...llamado a lista. Con mucho gusto, señor presidente. Honorables senadores. A mí, Salem, Fabio Raúl. Andrade de Oso, Esperanza. Barreras, Montealegre, Roy Leonardo. Benedetti, Villaneda, Armando. Cabal, Molina, María Fernanda. No, usted fue el tercero, pero llegó antes de las 10. Enrique, Maya, Eduardo. Gallo, Cubillo, Julián. García Gómez, Juan Carlos. Gaviria Vélez, José Obdulio. Guevara, Villabón, Carlos. Lara, Restrepo, Rodrigo. López, Maya, Alexander. Lozano, Correa, Angélica. Námez, Vázquez, Iván. Ortega, Narváez, Temístocles. Petro Urrejo, Gustavo Francisco. Pinto, Hernández, Miguel Ángel. Rodríguez, Rengifo, Ruybel. Valencia, González, Santiago. Valencia, La Serna, Paloma. Barón, Cotrino, Germán. Velasco, Chávez, Luis Fernando. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido por un deliberatorio. Se inicia la sesión, por favor, señor secretario, le doy el orden del día. Orden del día para la sesión del martes 5 de noviembre del 2019, primero, llamado a la lista de dedicación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate, para un total de 40 proyectos en el orden del día. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, anuncio de proyectos para la próxima sesión. Sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado, se someterá a votación una vez tengamos el quórum decisorio. Segundo, punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día exacto, señor presidente. Pero me permito informarle que el acta número 16 y 17 aún no han llegado publicadas en la gaceta. Se aplaza la aprobación de actas hasta cuantos no sean publicadas en la gaceta. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día. Consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley número 15 del 2019, Senado, por medio de la cual se modifica la ley 1922 de 2018, estableciendo la revocatoria de las medidas de aseguramiento y se dedican a otras disposiciones. A su aspecto, me permito informarle, señor presidente, que la ponente, honorable senadora Paloma Valencia, concluye con la siguiente proposición. Por las anteriores consideraciones, rindo ponencia positiva y solicito a la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 15 del 2019, por medio de la cual se modifica la ley 1922 del 2018, estableciendo la revocatoria de las medidas de aseguramiento y se dedican a otras disposiciones conforme al texto del proyecto original. También, perdón, la honorable senadora María Fernanda Cabal concluye con esa proposición. Y también me permito informarle, señor presidente, que en la Secretaría, desde el día 3 de septiembre, se erradicó un impedimento formulado, honorable senador Julián Gallo, que está a disposición por su señoría, considera que debe hacer la lectura. De la lectura al impedimento, señor secretario, por favor. Asunto, manifestación de impedimento al proyecto de ley 15 del 2019, de nada por medio de la cual se modifica la ley 1922 del 2018, por medio de la cual se altera unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz, estableciendo la revocatoria de las medidas de aseguramiento y se dedican a otras disposiciones. Respetado señor presidente, de conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 286 y siguientes de la ley 15 del 92, 62 de la ley 1828 del 2017, Código de Ética Disciplinario del Congresista, por intermedio, por su intermedio, tomadamente me permito poner a consideración de la plenaria mi posible impedimento para participar en el debate y votación del proyecto de ley estatutaria referido al existir un posible conflicto de intereses con fundamento en la ley siguiente. ¿Esto es estatutario? Fue integrante de la SUAREP en la actualidad como consecuencia del acuerdo de paz, hoy militante del Partido Constitucional y legalmente constituyó vuelta una fuerza alternativa revolucionaria del común. El punto 2 del acuerdo de participación política, apertura democrática para construir la paz, estableció que la construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto requiere una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y de esa manera fortalecer el pluralismo y por lo tanto representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad con las debidas garantías para la participación e inclusión política en cumplimiento del acuerdo ocupó esta curula en el Congreso de la República. En cumplimiento de nuestro inquebrantable compromiso con la paz, tanto como organización partidaria como de manera individual, suscribí las actas de su sometimiento a la JEP por la que me encuentro a disposición de tal jurisdicción para cumplir con todos los compromisos en materia de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición emanados del acuerdo de paz y actualmente soy compareciente allí. Por los anteriores hechos, se podría configurar alguna de las causales de conflicto de interés previstas en la Constitución y las leyes, por lo que informo y pongo a consideración de la Comisión la presente manifestación de impedimento. Julián Gallo, Senador de la República. ¿Se ha leído el impedimento formulado por el Senador Julián Gallo? En consideración el impedimento del Senador Julián Gallo, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, se someterá a votación una vez tengamos el quórum decisorio. Continuemos con el debate, señor Secretario. Sí, señor Presidente, le decía que la honorable Senadora María Fernanda Cabal, quien se encuentra presente, concluyó con la proposición de dar primer debate a este proyecto de ley, señor Presidente. Tiene la palabra la Senadora María Fernanda Cabal para que explique, por favor, el alcance del proyecto. La presente iniciativa legislativa tiene como objeto establecer la revocatoria de la medida de aseguramiento dentro de la ley 1922 de 2018. Esta ley establece o es por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz junto a su trámite y procedimiento y otorga la revocatoria a los comparecientes o quienes manifiesten su deseo de acogerse a la JEP. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día, tal y como está diseñada la ley, obliga a que cualquiera que desee acogerse tenga que haber pasado por lo menos cinco años de detención efectiva, de reclusión efectiva. Que la mayoría de los militares que están hoy libres estaban condenados y obviamente llevaban más de cinco años. sin embargo, continúan recluidos quienes están aún o en etapa de juicio o en etapa de investigación porque así lo ha dictado la Fiscalía, una medida de aseguramiento que han considerado necesaria pero que genera un desequilibrio frente al goce de un bien fundamental como es el de la libertad. ¿Qué se pretende aquí? Generar un equilibrio. Si se planteó que el fundamento era precisamente un tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo, no se está dando ni con relación con los miembros de la guerrilla que no han pagado un día de cárcel y muchos están, diez de ellos gozando de sus curules, tampoco se está dando al interior de las mismas, de la fuerza pública porque son policías y militares donde están libres quienes están ya condenados y siguen estando presos quienes necesitan, según la ley que está establecida, pasar al menos cinco años. Consideramos que traer la revocatoria de medidas de aseguramiento lo que hace es que le da una igualdad de derechos a aquellos que todavía están luchando, defendiéndose, defendiendo su inocencia y que lo podrán hacer en el escenario de la jurisdicción especial para la paz, pero en libertad. Básicamente esa es la propuesta, es sencilla, trae solo cinco artículos, creo que esto resolvería el caso de más de trescientos miembros de la fuerza pública que continúan recluidos en las cárceles. Gracias, senadora. Continúa en discusión el informe con el que termina la ponencia. Anuncio que va a cerrar, ¿sí? El senador Temisto, que es el que ya tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para una sola inquietud, una preguntita. Para resolver algunas dudas que nos han asaltado en estos momentos. Es con respecto a la condición, a la calidad de compareciente ante la JEP. Es decir, si el derecho a la revocatoria a la detención se obtiene por el simple hecho de manifestar que quiero comparecer ante la JEP, el texto habla del deseo de participar, o si ese derecho a la libertad se adquiere porque ya se tiene la calidad de compareciente, es decir, ya la JEP ha asumido sobre competencia, dicho de alguna manera, ya se es sujeto a procesarla ante la JEP. Esto para un poco precaver, pues, que no sea solamente con el deseo de participar de la JEP, que ya me dan la libertad, sino de cumplir algún, de tener alguna condición que lo habilite, digamos, así, para que la JEP asuma competencia sobre él. Porque, un poco, si alguien manifiesta su deseo de compareciente ante la JEP, pero la JEP, por su procedimiento interno, no lo acepta. ¿Qué pasa ya, entonces, con ese sujeto? ¿Si se hace merecedora la libertad o no? En principio, hay que entender que las condiciones de la JEP son iguales para todos, tanto para condenados como para quienes están aún pendientes de una sentencia condenatoria. Pero un poco mirar el tema de la condición de compareciente para tampoco llegar al extremo opuesto de que todo el que manifieste que quiere ir a la JEP tiene, por eso lo he hecho, el derecho a la revocatoria de la medida de aseguramiento. Un poco mirar ese tema allí para que nos quede más claro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador. Continúa en discusión la senadora María Fernanda para responder al senador Temístico. Nosotros incorporamos las dos figuras. Del compareciente, que ya debe tener una resolución por parte de la JEP, y de aquel que manifiesta su deseo y que es su voluntad, que no ha comparecido aún, pero lo que no queremos es prolongarle los términos que de por sí ya están colapsados. En la 18-20, que era la de amnistías e indulto, no se estableció esa calidad que usted trae, senador Temístocles, de ser compareciente. No era un requisito en esa legislación. Por eso consideramos que no debía tampoco solicitarse aquí. Y lo importante es que ese deseo está eliminando las causales por las cuales fueron impuestas estas medidas porque esa persona está dispuesta a acogerse a un sistema. Y al acogerse a ese sistema, se tendría en cuenta de que las causales para estar detenido ya no existen. Que lo que nosotros queremos aquí es brindarle la posibilidad en equilibrio, en simetría, a los miembros, a los agentes del Estado, miembros de Policía y Fuerza Pública, que puedan acceder a este beneficio porque no es de recibo que quien haya estado condenado esté libre y quien aún esté en una etapa, como dije, de investigación o de juicio, que además la sentencia, senador Temístocles, puede ser absolutoria, no necesariamente es una sentencia condenatoria a lo que le espera, pueda defenderse en libertad. Estamos equilibrando esto y partimos de la ley 1820, que es la que, ustedes recordarán, que se tramitó antes de nosotros proceder al tema de Jurisdicción Especial para la Paz, que dio unos derroteros, no recuerdo si era Juan Carlos García el ponente o uno de los ponentes, que ahí se establecieron unos parámetros que finalmente terminan beneficiando a la mayoría de la guerrilla, pero que se le hace una promesa a los miembros de la Fuerza Pública de que iban a quedar en libertad. Gracias, senadora. Continúa en discusión el informe con el que termina la ponencia. Senadora, le propongo que decretemos un receso mientras tenemos el quórum decisorio para que podamos votar. Senador José Julio, mientras tanto, tiene el uso de la palabra. La pregunta, en la misma línea del senador Ortega, a la doctora María Fernanda. El sujeto que se beneficia de esta ley no está mencionado muy expresamente en la exposición de motivos. Yo creo que es la pregunta suya también un poco, porque yo entiendo que se refiere a militares y policías, obviamente, por no estar mencionados. Entonces yo creo que hay que corregir esa reacción tanto en la exposición de motivos que inciden en todo el espíritu de la norma para cuando sea objeto de discusión como en los artículos va, por ejemplo, pongo el que es el más importante, el capítulo tercero, artículo nuevo. Se refiere a la revocatoria de la medida de aseguramiento de quién. No está expresado. Quien sea compareciente o manifieste su deseo de acogerse a la jurisdicción especial para la paz podrá solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento ante la sala de resolución. Ahí no va implícito, pues yo sé que está implícito, pero no es absolutamente necesario decir que el militar o el policía que sea compareciente. Es la pregunta que hago yo para entender bien el... Tiene la palabra la senadora María Fernanda Cabal para responderle al senador José Manuel. Claro, cuando se establece precisamente en la ley 1922 que se habla de la revocatoria de la medida de aseguramiento se señala que los agentes del Estado tienen que pasar por cinco años de privación efectiva de libertad, no así los miembros de la guerrilla. El tratamiento de hecho... También, señor, sería importante mencionar nuevamente, reiterar eso que quieren. se podría reiterar sin embargo bajo el principio de igualdad si algún miembro de la guerrilla considera que no ha sido tenido en cuenta en las listas que han salido beneficiarias, puede invocar el principio de igualdad y también se le podría aplicar o viceversa. Pero si ustedes quieren hacer una proposición donde se deje en claro que es a los agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública yo no estoy en desacuerdo. El efecto termina siendo prácticamente el mismo en cuanto a beneficios. Gracias, Senadora. Continúa en discusión el informe con el que termina la ponencia. Como lo habíamos anunciado entonces damos diez minutos de receso con el fin de que podamos conformar el cuero decisorio y iniciamos con la votación del informe. Así se va, señor Presidente. Secretario, por favor, verificar el cuero. Honorables senadores Amin, Salem, Fabio, Raúl, Andrade de Oso, Esperanza, Barreras, Montalegre, Rodri, Leonardo, Benedetti, Villanera, Armando, Cabal, Molina, María Fernanda, Enrique, Maya, Eduardo, Enrique, Maya, Eduardo, Gallo, Cubillo, Julián, García, Gómez, Juan, Carlos, David, David, José, Julio, Guevara, Villamón, Carlos, Lara, Restrepo, Rodrigo, López, Maya, Alexander, Lozano, Correa, Angélica, Náme, Vázquez, Iván, Ortega, Narváez, Temístocles, Petro, Urrejo, Gustavo, Francisco, Pinto, Hernández, Miguel Ángel, Rodríguez, Renguipo, Rubel, Valencia, González, Santiago, Valencia, La Serna, Paloma, Barón, Cotrino, Germán, Velasco, Chávez, Luis Fernando, Señor Presidente, me permite informarle que se ha conformado por un decisorio. En consideración el orden del día leído por el secretario, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada la prueba de la comisión. Ha sido aprobada por unanimidad, señor Presidente. Continuamos entonces con la discusión del informe de ponencia presentado por la senadora María Fernanda Cabal. Ah, perdón. Senadores, por favor, un poco de silencio para que podamos avanzar. Vamos a someter a votación el impedimento de aludio del senador Luis de Angazos sobre este proyecto de ley. En discusión el impedimento, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, por favor, abra el registro para votar el impedimento. ¿Cómo sugiere votarle a la senadora? Senadores, senadores, pueden votar el impedimento formulado por el senador Alexander, por el senador Julián Gallo. La senadora María Fernanda... Solicita, se le declara impedido, ya que él está en lo de la JEP, y este tema trata de la JEP. La senadora María Fernanda Cabal sugiere votar lo que sí. Por favor, secretario, abra el registro. Pueden votar, honorables senadores. La senadora María Fernanda Cabal está votando que sí. Senadores, estamos votando impedimento de Julián Gallo, toda vez que él hace parte, porque se acogió a la Justicia Especial para la Paz, y este proyecto trata sobre una parte de la Justicia Especial para la Paz. La coordinadora ponente, la senadora María Fernanda Cabal, sugiere aceptar el impedimento. La senadora Esperanza Andrade, ¿cómo vota, por favor? Senador Rubén, ¿cómo vota, por favor? Estamos votando impedimento del senador Julián Gallo. Eh... Eh... Alex, lo de la senadora Angélica, ¿los unos te van a ir antes? No, pero... Está dañado su... Alex, perfecto. ¿Cómo vota el senador Roy Barreras y la senadora Angélica, por favor? ¿Senador Alexander ya votó? Anuncio que va a cerrarse ¿Cómo vota la senadora, entonces? ¿Vota no? Negativo, vota no Anuncio que va a cerrarse el registro Queda cerrado Por favor, señor secretario, anuncie el resultado Señor presidente, el impedimento del senador Julián Gallo ha sido aprobado con el siguiente resultado Por el sí, 13, con el voto no electrónico del senador Roy Leonardo Barreras Por el no, 2, con el voto no electrónico de la honorable senadora Angélica Lozano Por favor, secretario Vuelva a leer la proposición con la que termina el informe de ponencia de la senadora María Fernanda Cabal Sí, señor presidente, el proyecto que se ha venido debatiendo es el proyecto de ley número 15 del 2019 Senado Por medio de la cual se modifica la ley 1922 del 2018 Estableciendo la revocatoria de la medida de aseguramiento y se editan otras disposiciones La ponente, honorable senadora María Fernanda Cabal Molina La ponente, honorable senadora María Fernanda Cabal Molina, concluye con las siguientes proposiciones Por las anteriores consideraciones, rindo ponencia positiva y solicito a la Comisión Primera del Senado de la República Dar primer debate al proyecto de ley 15 del 2019 Por medio de la cual se modifica la ley 1922 del 2018 Estableciendo la revocatoria de la medida de aseguramiento Y se editan otras disposiciones conforme al texto del proyecto original Continúa en discusión el informe con el que termina la ponencia Anuncio que va a cerrarse Que va a cerrar, por favor, secretario Abre el registro para la votación Pueden votar, honorable senadora, la proposición con que termine el informe del proyecto de ley número 15 del 2019 Senado Senador Roy, ¿cómo vota la proposición con que termine el informe? ¿Que sí? Sí, la proposición solamente ¿Que sí? Senador Juan Carlos García, ¿cómo vota, por favor? Senador Iván Name, ¿cómo vota, por favor? Senador Esperanza Andrade, ¿cómo vota, por favor? Senador Esperanza Andrade, ¿cómo vota, por favor? ¿La senadora Angélica, ¿cómo vota, por favor? ¿Ya votó? Gracias, senadora Senador Roy, ¿ya votó? ¿Y en falta? Ah, el senador Sí ¿Qué, señor? ¿Qué? Alexander ¿Qué le que le quedó el dedo? Gracias, senador Roy Si no votó, por alto Ya salgo, no electrónico Por alto Ah, el de un moderado por votar, por alto ¿Cómo vota, por alto? Toma la descone A ver... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Senador, que es la comisión de asuntos constitucionales y derechos humanos. Y considero que es de las comisiones de la mayor trascendencia, de la mayor importancia para nuestro país. Pero yo lamento que la comisión no se pronuncia el día de hoy frente a los terribles y horrendos hechos que están ocurriendo en el departamento del Cáhuacán. Y yo lo lamento, presidente, porque la insensibilidad, el no me importa lo que le pase a los demás. El somos el Congreso, el somos el Congreso de la República y aquí solamente debatimos lo que nos interesa en nuestras convicciones, convicciones políticas. Pues a algunos, la verdad que nos afecta, señor presidente, lo que está ocurriendo en el departamento del Cáhuacán en el país. Y yo lamento esto porque pareciera que para el Congreso, pero también para el Gobierno Nacional y para el Estado, el departamento del Cáhuacán no fuese parte de este territorio nacional. Cientos de congresistas que han pasado por este Congreso, inclusive presidentes de la República y expresidentes, cada que necesitan sus votos, van al departamento del Cáhuacán a recogerlos. Pero hoy que es el departamento del Cáhuacán, y quiero dejar también algunas excepciones de algunos senadores presentes el día de hoy que apoyan esta situación de dolor que se está viviendo por parte de nuestro pueblo indígena y de la comunidad general del departamento del Cáhuacán. Entonces me refería al tema señor presidente, porque quiero bajar esta constancia y en esta moción de orden a efectos de que la Comisión Primera, pero también el Congreso de la República en un acto de responsabilidad humana, pero también en un acto de responsabilidad política y constitucional, solicitarle a este Congreso que el próximo martes y miércoles senador Velasco sesionemos en el departamento del Cáhuacán al Congreso en pleno. Los criminales y los dueños de los cultivos ilícitos y los dueños de la violencia, del terror y el error que le están causando a nuestro pueblo indígena, a nuestro pueblo afro-campesino, tienen que entender que ellos no son la autoridad en ese territorio, señor presidente. Los narcotraficantes y cada uno de los actores al margen de la ley que operan en el departamento del Cáhuacán sin Dios y sin ley tienen que entender que aquí hay un Estado y que aquí hay un gobierno y que aquí hay un Congreso que hace respetar y que es el responsable de proteger los derechos de los ciudadanos sean del estirpe que sean pobres, humildes, clase media, adinerados o como ocurre en este país que el Estado solamente está al servicio de los más poderosos, que el Estado está al servicio únicamente de aquellos que financian las campañas a la presidencia de la República y al Congreso. Senador, concluye, por favor, 30 segundos para que podamos continuar con la discusión. Quiero solicitarle a este Congreso en esta constancia y así se me quita el tiempo, presidente, hágalo sin ningún problema. Conocemos el talante del Centro Democrático, que democráticos no tienen absolutamente nada, presidente. Quíteme el tiempo en el momento que me deciden. Pero quiero insistir en que mientras asesinan indígenas, campesinos y negros, en el departamento del Cauca, aquí en Bogotá, es como si no ocurriese nada. El Congreso tiene que actuar y tiene que intervenir. en Bogotá no vivimos en el estado de guerra y de zozobra que se vive en el departamento del Cauca. Dios me ha gustado esta... Gracias, senador. Le recuerdo que democrático también es aplicación de las normas. Estamos en discusión de proyecto de ley. Esto programa haciendo orden y lo que terminó haciendo fue una constancia. Yo aquí tengo que hacer que se cumpla la ley. Senadora María Fernanda Cabal para responderle al senador de la presidencia a su partido. Senador. Senador, por favor, déjennos continuar. Senador, respete la comisión, por favor. María Fernanda, por favor. Sigue el presidente Iguanduque quien en sus narices no estuvo a la parte de la ley asesinaron y perpetuaron otra masacre que está con el presidente en el gobierno de la presidencia. Aquí no hay gobierno, aquí no hay autoridad, y lo que estoy reclamando es eso. De los indígenas por los campesinos. Senador, respete la comisión, por favor. Usted pide una moción de orden, está haciendo una constancia y la democracia también es el respeto de la ley. Bueno, suficiente. Ustedes no se intercone al Estado colombiano. El llamado que estoy haciendo hoy es la que se ha comprado de trasladar en el Parlamento de Alonso. Ustedes no se ha votado. que actúe en defensa de la Constitución ni a los derechos de sus habitantes. No podemos seguir enterrando indígenas, campesinos, que cada cual hace lo que le hagan. unidad general cualquiera que el gobierno se distrae supuestamente tratando de trufar el gobierno de Nicolás Maduro o tratando de atorzar otro tipo de acciones con la OCDE en contra del pueblo colombiano. No, señores. Yo creo que ustedes a donde este país a mí me tienen que respetar. Yo no llegué aquí comprando bonos, ni haciendo torcidos, ni haciendo manguanas. Yo llegué aquí aprendiendo derechos del pueblo colombiano y aquí voy a estar hasta el último día de ese mandato que me entregaron. Y en mi recuerdo, Presidente, lo digo por usted en este orden del día. Dentro de los seis proyectos de ley que se han presentado, cuatro hombres del centro democrático y el puesto que es el proyecto de derecho constitucional del campesino a su reconocimiento, usted lo dejó por allá casi que en último lugar y eso no lo voy a permitir y respeten a ustedes que se den la gana pero a mí no me van a respetar ni van a respetar a todos los colombianos. Por eso quiero llamar la atención a esta comisión a usted, Presidente y al país por la actitud que se está asumiendo frente a los grandes problemas que se presentan en Colombia. Una actitud complaciente con los criminales, una actitud complaciente con aquellos que están exterminando a nuestros pueblos indígenas. Eso no lo voy a callar ni hoy ni nunca y tome las acciones que quiera tomar presidente. Sancionesme si quieren pero yo no me voy a callar en este Congreso. Yo vine a defender aquí a las comunidades de los pueblos que no han sido representados ni en este Congreso ni que gobiernan este país como a presidente me retiro señor presidente e insisto tome las decisiones disciplinarias que quiera pero aquí no me van a callar ni usted ni nadie. Continúe Senadora María Fernández. Una moción no me dio ese buen día senador de las... Alexander antes de que te retires yo creo que tenemos que llevar eso a una propuesta a la plenaria para que sea la plenaria del presidente del Congreso y la firmamos todos yo le pediría a Alexander que la prepare entiendo la situación emocional de Alexander que es la mía es que es muy duro llegar allá y ver esos cadáveres y ver todos los días es que mire este Twitter a usted le debe pasar a Alexander a mí Roy cada 15 minutos cada 20 minutos me llama Yule me llama Culcué me llama cualquiera de ellos por favor senador mire acaban de matar esta mañana de nuevo otro atentado es una cosa es una situación emocional muy dura entonces hay que entender yo sí creo que es una buena propuesta y lo que tenemos que hacer es más bien defender la plenaria porque no es su señoría quien puede pedir que el Congreso sesione pero en la plenaria si no hay Congreso al menos la comisión de paz o algo pero que la gente no se sienta sola era eso presidente y si quiero escuchar la respuesta de María Fernanda Senadora para no desviarnos del debate por favor Senadora Paloma Gracias presidente yo estoy totalmente de acuerdo con Alexander a mí me llama la atención que estas comisiones sigan como si no estuviera pasando nada pero me sorprende querido Alexander es que a usted le parezca que esto es nuevo la cifra de homicidios es 3 mil muertos más baja que el año pasado y no los vi tan bravos así y los indianas del Cauca los vienen matando no este año sino muchos años de para atrás entonces que bueno que estemos reflexionando sobre la violencia de este país que bueno que se estén dando cuenta y que les duelan los muertos pero me parece irresponsable primero que usted adjudique el crecimiento de los homicidios en el departamento del Cauca una decisión que usted que fueron los acuerdos de la Habana y yo si estoy totalmente de acuerdo que el congreso de la república debiera trasladarse en pleno al Cauca y yo creo que debiera estar en todas las regiones de Colombia y no encerrado en Bogotá como parece que estamos condenados a estar gracias presidente gracias senadora senadora María Fernanda cabal para responder al senador Velasco y luego se preparan el senador Barón el senador Rey y el senador Guevara senador Velasco esto no es para cualquiera esto viene a modificar la ley 1922 de 2018 y corresponde al libro tercero que es de agentes del Estado únicamente cualquier agente del Estado adicionalmente ser compareciente es tener ya una resolución de ser admitido en la JEP pero manifestar su deseo también tiene que tener una formalidad incluso de la firma del acta y si ustedes se remiten a la ley estatutaria de la JEP el compromiso de sometimiento se toma como un elemento de todo se entiende que ese deseo se está manifestando que va a haber un compromiso de asistencia de verdad de no repetición de reparación inmaterial a las víctimas eso está establecido desde la estatutaria entonces cualquiera que vaya senador cualquiera que vaya cualquiera va a tener que establecer la JEP la temporalidad ¿no es cierto? de los hechos la calidad del compareciente y la relación directa o indirecta con el conflicto porque usted puede tener las dos de arriba pero faltarle y le dicen no, eso no está lo que usted hacía era narcotráfico o no sé con con X con X cartel usted no entra dentro de lo establecido para poder ser admitido entonces yo lo que le resumo aquí senador es algo simple hoy como está diseñada la norma deben cumplir cinco años de reclusión efectiva de libertad ¿quiénes lo cumplen? los que están condenados que por lo general llevan mucho más de cinco años ¿quiénes no han llegado a los cinco años? los que aún se están defendiendo están en etapa de investigación o en etapa de juicio pero con medida de aseguramiento se supone que si yo manifiesto un deseo o soy ya compareciente esa necesidad de yo estar privado de mi libertad tiene que desaparecer porque no hay un equilibrio en cuanto a que salga el condenado y quien está defendiendo todavía su inocencia no salga no hay asimetría se vulneran los principios que establecen no sólo en el tratamiento entre guerrilla y miembros de la fuerza pública sino entre los mismos agentes del Estado y aquí lo hablábamos con el senador Roswell Rodríguez le va mejor al que está en la ordinaria que pide la libertad al año por vencimiento de términos que tener que esperar cinco años en la jurisdicción especial siendo justicia transicional entonces aquí no estamos ni tratando de hacerle conejo a nadie ni engañando a nadie es generando un equilibrio en el procedimiento hemos conversado con personas de la ICTJ que asesoran a la JEP y les parece importante porque tienen que estar sin libertad quien pudiera estar defendiéndose libre ese es el espíritu gracias senadora tiene la palabra el senador para gracias presidente yo diría que el espíritu coincide con lo que siempre hemos planteado en un proceso como quedar con unas condiciones que les son absolutamente ventajosas y el otro quedar una condición diferente dentro de lo que es esta norma el contexto es sobre agentes del estado pero a mi no me queda claro senadora María Fernanda cuando se habla de quien sea compareciente o manifieste su intención quiere decir que con una de las dos ya queda automáticamente casi que revocada la medida porque si en el artículo posterior se establece que dentro de los diez días siguientes se deberá pronunciar si no se pronuncian se entiende aceptada la revocatoria pues yo no sé hasta dónde podamos acogerla yo yo no lo comparto porque creería que puede haber agentes del estado con otras conductas que son de justicia ordinaria y que deberían acoger el principio de la fecha en que se firmó y que deberían mirar su condición para que no sólo con la solicitud quede libre puede ser un agente del estado que está en curso en otra clase de delitos yo tengo muchas dudas porque entiendo y comparto su posición de que debe haber una simetría en el tratamiento no puede ser que aún nos queden con la libertad otorgada y los otros encarcelados pero no me no me satisface la redacción se le digo con franqueza manifieste su deseo de acogerse que tal que lo haga una persona que tiene otro tipo de delitos sería justo que esa persona recobrara la libertad en el término de 10 días porque en el artículo siguiente se establece que de no contestarse en 10 días quedaría ese agente del estado en libertad no sé hasta dónde o cómo lo podríamos aclarar para que no queden esos casos sujetos a esa condición a mí se me preocupa mucho que la sola solicitud permita que se genere la revocatoria de la medida de aseguramiento dos esa es una solicitud que se ha venido presentando y la JEP tiene un procedimiento si no estoy mal que establece un examen y resultado de ese examen los aceptan pero imponerle el término perentorio de 10 días senador Guevara yo no sé hasta dónde les deje o les genere o produzca un colapso de esa justicia porque es que en 10 días que todos los que soliciten la avalancha de medidas o de solicitudes que se vienen es enorme y no sé si todas tengan relevancia y tengan que ver entiendo la buena intención pero no comparto esa redacción me preocupa quienes puedan terminar siendo beneficiarios por el simple hecho de la solicitud de la revocatoria de una medida intramural gracias presidente a usted senador tiene la palabra el senador Raúl Barres gracias presidente encuentro ajustadas las preocupaciones del senador Barón y de otros colegas porque la redacción es una redacción imprecisa no puede ocurrir que simplemente quien manifieste su deseo de acogerse tiene cualquier tratamiento diferencial o preferencial ni menos solicitar una medida de aseguramiento revocada el hecho de que esté en el libro tercero no garantiza que sea solo para agentes del estado pero creo que hay que definir primero el contexto en que esto está yo creo senadora María Fernanda que con unos ajustes técnicos sensatos que está proponiendo el senador Roosevelt y que nosotros mismos en mi oficina jurídica estamos sugiriendo a propósito determinar el sujeto y además eliminando la equívoca y gaseosa expresión de que quien manifieste su deseo de acogerse es el compareciente el que podría ser sujeto y no solo quien manifiesta el deseo uno podría avanzar en esto pero sin la ingenuidad de pensar senadora angélica que esto no hace parte de toda una tarea revisionista contra el acuerdo de paz todas las semanas nos llega una iniciativa nueva del centro democrático que intenta modificarla transformarla debilitarla cambiarla yo creo que por el bien del país y del gobierno del presidente Duque el partido de gobierno debería concentrarse en gobernar hacia adelante en proponerle al congreso colombiano las reformas que le sirven a los ciudadanos en resolver los problemas del país en pensar en la reforma rural en pensar en el problema del desempleo en pensar en las medidas económicas en pensar senadora angélica en la nueva realidad nacional donde las ciudadanías libres se han expresado con todo vigor el domingo anterior en pensar entonces en la reforma política en pensar hacia adelante pero siguen prisioneros y van para año y medio de una agenda revisionista de ver cómo hacen para modificar el acuerdo de paz o para ponerle trabas yo creo que es un error creo que han perdido año y medio de gobierno y que si siguen en eso lo van a seguir perdiendo pero sobre todo van a seguir deteriorando su relación con los ciudadanos colombianos y se va a echar a perder el gobierno entero cambien de agenda la agenda no es revisionista la agenda no es ver cómo modifican la JEP cómo modifican la restitución de tierras cómo hacen para que no haya justicia transicional la agenda no es ver cómo hacen para que haya medidas de justicia penal ordinaria que se apliquen hacia atrás para afectar a los que dejaron las armas cambien la agenda abandonen la agenda revisionista y propónganle a los colombianos una agenda hacia el futuro por ahora frente a este tema si el texto se modifica de manera que se elimine la frase o manifieste su deseo de acogerse porque el senador Barón tiene razón en eso eliminemos esa frase y si como dice el senador Roosevelt se precisa el sujeto quizá pero una aprobación un cheque en blanco imagínense ustedes solo manifestando su deseo de acogerse sin comparecer sin comprometerse con el test de verdad sin comprometerse con las víctimas sin ofrecer nada a cambio solo porque yo levanto la mano y manifiesto mi deseo de que me revoquen la medida de aseguramiento tengo ese beneficio posible sin siquiera tener el respeto por la jurisdicción de comparecer ante ella eso por supuesto es absolutamente inapropiado no sucede en ninguna jurisdicción del mundo que yo diga no me someto a la justicia penal ordinaria o a la justicia penal militar o a la canónica pero le pido a esa jurisdicción que me dé beneficios sin comparecer ante ella porque la desconozco no el artículo puede salvarse senadora si aprobamos un texto que diga quien sea compareciente ante la jurisdicción especial podrá solicitar la revocatoria y ahí se resuelve su preocupación que yo comparto con los miles de militares que quieren acojarse a la JEP que quieren volver a su casa dos mil de ellos ya lo han hecho que quieren decir la verdad que no quieren volver a las oscuras etapas de los falsos positivos y que quieren vivir en paz con sus familias y esas personas tienen derecho a que se les revoque a mi juicio en aras de la paz que firmamos y gracias a la paz firmada esas personas pueden volver a su casa sin esperar los cinco años acompaño a las fuerzas militares en eso acompaño a la fundación fuimos héroes en eso la acompaño en eso pero no sin el irrespeto de no comparecer ante la JEP entonces elimine esa frase no es suficiente con manifestar el deseo de acogerse que sea compareciente porque no y entonces avanzamos gracias presidente senadora si quiere escuchemos las dos intervenciones que faltan para que usted responda senadora María Fernanda tiene la palabra por favor o sea el senador Roy y el senador Barón Cotrino yo los invito a que se lean el capítulo tercero de la revocatoria de la medida de aseguramiento donde dice quien sea compareciente o manifieste su deseo de acogerse a la jurisdicción especial para la paz podrá solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento ante la sala de resolución de situaciones jurídicas esto es lo que ustedes los firmantes de la paz escribieron yo no me lo estoy inventando senadores está aquí cuando una persona manifiesta su deseo tiene que pasar por un trámite también donde se firma un acta y es la JEP la que decide si se lo otorga o no esto no es espontáneo una cosa es ante la sala manifiesto el deseo al manifiesto el deseo pero lo que quiero que ustedes sepan es que está establecido aquí porque fue el espíritu de la estatutaria si quieren una palabra de claridad adicional pero no digan que yo estoy tratando de distorsionar o de modificar una norma cuando lo que estoy es llenando un vacío jurídico que está afectando a militares y policías que siguen presos además lo que ya le expliqué al senador Velasco tienen que demostrar la temporalidad la calidad del compareciente la relación directa o indirecta con el conflicto y finalmente determinar la inexistencia de que o sea que la medida de aseguramiento no tiene por qué seguir estando allí si yo me aconsejo en mi deseo y llego hasta el acta no tengo por qué esperar a que me saquen una resolución en siete meses de la JEP como compareciente por eso quiero que entendamos que son dos calidades dentro de un sujeto dependiendo de la etapa en la que está si me hago entender senador Barón son dos calidades pero la JEP es la que finalmente lo va a determinar pero es que está para gente del Estado porque está en el título tercero bueno perfecto lo precisamos pero es la modificación estamos totalmente de acuerdo con lo que dice dale senador Barón una pequeña interpelación pero muéstreselo quien sigue si sigue usted y después que va senador Barón una observación pequeña en eso usted tiene razón lo que pasa es que el parágrafo nuevo es el que me parece peligroso porque es que el parágrafo lo que establece es una condición de que se se otorga o se revoca la medida si en diez días no contestan y entonces por ese mismo camino después para igualdad de lo que todos queremos que haya en el proceso pues para el otro lado también se pide y debería ser igual pero en diez días que se defina si el señor que fue disidente de las FARC que está metido en narcotráfico se le revoca la medida me parece excesivo para cualquiera de los dos lados es que el parágrafo que es nuevo es lo que preocupa porque arreglemos ese y yo no tengo inconveniente en acompañar gracias tiene la palabra el senador Roosevelt Rodríguez y se prepara el senador Guevara luego el senador Lala gracias señor presidente empiezo esta breve intervención comentándole a la comisión exactamente lo que le comenté en una conversación a la doctora María Fernanda el acto legislativo 01 del 2017 le otorga la competencia Germán el acto legislativo 01 del 2017 doctora María Fernanda le otorga la competencia para presentar el proyecto de ley que fija el procedimiento de la jurisdicción especial de paz a la misma jurisdicción es decir que por norma constitucional la competencia para presentar y debido de allí la interpretación para modificar esta ley corresponde a los magistrados de la jurisdicción especial de paz en ese sentido yo creo que y así se lo expresé a la doctora María Fernanda este proyecto debiera tener el acompañamiento de las autoridades de la jurisdicción especial de paz segundo hago referencia al proyecto especialmente basado en otro artículo del acto legislativo del acto 01 del 2017 que establece en lo que corresponde a la aplicabilidad de la jurisdicción especial de paz a la fuerza pública un tratamiento diferenciado para ellos en virtud del carácter inesentible de la jurisdicción especial para la paz dice el artículo transitorio 21 en relación con los miembros de la fuerza pública que hubieran realizado conductas punibles por causa con ocasión o en relación directa con el conflicto armado el tratamiento será simétrico en algunos aspectos diferenciado en otros pero siempre equitativo equilibrado y simultáneo con base en esa norma por supuesto este congreso está en la obligación de estar atento a que se cumplan estos mandatos de carácter constitucional yo encuentro lógico le dije a María Fernanda Cabal que se aplique la normatividad de la JEP en los mismos términos en que se le aplica por supuesto a todos los que comparecen ante ella no puede haber ninguna clase de diferenciación que ponga en condiciones menores algunos de los sujetos procesales desde ese punto de vista entonces encuentro lógico que se pretenda de alguna manera ayudar a que se cumplan ese principio de ese principio de la simetría que debe desarrollarse en la aplicación de las normas de la jurisdicción especial de paz aún no logro tener claro en la norma que se está proponiendo en su redacción que esté dirigido de manera particular a solucionar el caso específico de algunos militares que puedan tener un tratamiento inequitativo en la aplicación de la norma sobre todo en ese caso de la libertad cuando la persona o el militar o el policía se encuentren con medida de aseguramiento y yo creo que en el desarrollo del debate puede irse aclarando el tema pero permítame presidente leerles una parte de un boletín de la jurisprudencia de la JEP de la jurisdicción especial de paz la pregunta que se le hace a la jurisdicción especial es ¿cuáles son los requisitos de procedencia de la revocatoria de la medida de aseguramiento para miembros de la fuerza pública y qué papel desempeña en este escenario el régimen de condicionalidad? Responde se responde en este boletín de la JEP retomando la pregunta de cuáles son los requisitos legales a los que alude la norma y siguiendo la misma línea interpretativa con fundamento en los principios pro homine pro libertatis de favorabilidad y de integración normativa puede entenderse entonces que aquellos son que el solicitante sea miembro de la fuerza pública que este se halle preventivamente privado de la libertad y que dicha privación tenga su origen en la comisión de un delito cometido en el marco del conflicto armado el régimen de condicionalidad garantiza una vigilancia permanente del cumplimiento de los compromisos que los comparecientes adquieren al someterse a esta jurisdicción entre otros asuntos deben presentarse cada vez que sean requeridos aportar y actualizar los datos de ubicación no salir del país sin previa autorización de tal modo que en caso de incumplimiento procede la revocatoria de los beneficios otorgados e incluso la exclusión del caso de la jurisdicción y la remisión a la justicia ordinaria de manera que al estar sujeto al estar sujeto la concesión y la permanencia al beneficio al régimen de condicionalidad se garantiza el cumplimiento de los presupuestos que generan la imposición de la medida de aseguramiento como quiera que el señor está en la obligación de comparecer cada vez que sea requerido y si se llegase a presentar algún inconveniente con las víctimas estas podrán informarle a la jurisdicción para que se tomen todas las medidas correspondientes en consecuencia la sala advierte que el compareciente cumple con los requisitos legales para que se revoque la medida de aseguramiento privativa de la libertad en resumen María Fernanda lo que significa esta respuesta en este boletín es que se está aplicando la revocatoria de la medida de aseguramiento no solamente para quienes están o son excombatientes de la FARC sino para quienes son agentes del Estado en este caso específico para un miembro de la fuerza pública en ese sentido entonces creo yo que debiéramos profundizar aún más en ese debate para que la jurisdicción especial de paz nos ayude a interpretar de mejor manera lo que está sucediendo usted me decía ahora que es que hay un número importante de personas de la fuerza pública en un número cercano a los 300 que están en una situación de 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 desventaja en sus solicitudes de revocatoria de libertad preventiva de la libertad de la detención preventiva pero lo que dice la jurisdicción especial de paz aquí es que si se está cumpliendo y se le está otorgando la libertad a quienes la solicitan previo al cumplimiento de los requisitos que allí se establecen termino presidente insistiendo la competencia la competencia para modificar perdón para presentar el proyecto de ley de procedimiento de la JEP es de la misma JEP supongo yo de manera a manera de interpretación que la modificación de esa normatividad también debe llevar el visto bueno a la jurisdicción especial de paz gracias presidente a usted senador tiene la palabra el senador Guevara y se prepara el senador Andaro muy gracias presidente prácticamente coincidimos en algunas de las observaciones presentadas por mis compañeros hay que corregir la simetría que existe hoy en la jurisdicción el senador Rupert trae un caso de la JEP pero es caso a caso quien determina la JEP si acoge o permite la libertad condicional yo creo que la ley podría dar los parámetros unos criterios si es claro que hay que precisar esa voluntad cuando la persona manifieste su deseo acogerse pues hay que precisar esa voluntad ante quien cuando qué tipo de compromisos ellos asumen para que se le pueda otorgar la libertad condicionada y sobre todo también qué garantías le va a ofrecer la BIC creo que podríamos ajustar el artículo nosotros tenemos una propuesta lo que es importante que que se precise ese error que como usted bien señala fue aprobado en su momento aquí en el Congreso de la República y podamos nosotros acotar y de igual manera también me preocupa los 10 días porque hoy prácticamente la jurisdicción está colapsada hay procesos que tardan más de 45 días y si hoy lo acotamos a 10 pues prácticamente pues vamos a llevar a un represamiento dentro de esas solicitudes que a mi juicio pues son válidas dentro de este proceso de justicia transicional entonces presidente quería ser muy concreto aquí tenemos una proposición si la doctora Fernanda pronto propicia el espacio pero pienso que el proyecto se puede acoger revisemos esas esas digamos expresiones que pueden generar vacíos y démosle esas garantías a los miembros de la fuerza pública que en muchos casos ante la ley inclusive ante la misma justicia especial de paz pueda darse a conocer como si estuviera un trato de diferencia entonces presidente queríamos dejar esa acotación y presentar la proposición que vamos a radicar en este instante gracias senador tiene la palabra el senador Lara gracias presidente no muy brevemente simplemente quiero señalar que lo que yo veo aquí en la comisión primera es buena voluntad por parte de diferentes senadores en sus intervenciones para sacar adelante este proyecto y reconocen que existe aquí una asimetría o una incongruencia y sobre todo un o una disfunción o un vacío legal en fin no importa como lo llamemos que debe ser resuelto en aras de la justicia simplemente creo senadora María Fernanda Cabal que yo creo que haciendo los ajustes precisos y puntuales que se han propuesto la reforma de salida sin ningún problema entonces pues procedamos a hacerlo y lo votamos a poder darle trámite a esta importante iniciativa y la felicito por esa preocupación que usted aquí siempre trae e ilustra muy bien senadora María Fernanda Cabal senadora Cabal bueno hemos redactado una proposición haciendo los ajustes que aquí han señalado quiero aclararle antes al senador Roosevelt que lo que usted leyó es un auto que genera una jurisprudencia pero como lo decía el senador Guevara no es ley es una jurisprudencia que puede variar si hay más de 300 militares en su mayoría soldados donde se les exige a pesar de estar en etapa de investigación en su mayoría algunos en etapa de juicio los 5 años de privación efectiva de libertad así es entonces es más yo lo invito a usted a que conozca lo que está sucediendo porque no es gratuito el interés en poder generar de verdad una asimetría en el tratamiento entonces yo les voy a leer una proposición que hacemos del artículo modificando según las sugerencias de ustedes se dice la ley 1922 tendrá un artículo nuevo en el capítulo tercero dentro del libro tercero título primero así artículo nuevo revocatoria de la medida de aseguramiento quien como miembro de la fuerza pública sea compareciente o manifieste su compromiso de sometimiento a la jurisdicción especial para la paz podrá solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento ante la sala de resolución de situaciones jurídicas presentando la manifestación expresa de acogimiento y la suscripción del acta de compromiso que se utiliza para el régimen de libertades así como los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenida que permita inferir razonablemente que han desaparecido los fines que sustentaron la imposición de la misma gracias gracias senadora ya no tenemos cuero le sugeriría senadora que con esa proposición busquen un consenso de aquí a mañana a ver si mañana podemos votar entonces el el articulado con las proposiciones que ustedes puedan consensuar me parece que no vale la pena una comisión accidental lo pueden hacer entre los interesados en el proceso y continuamos el día de mañana señor secretario por favor lea proyectos y debate y citación de debate para el día de mañana por disposición de la presidencia en la próxima decisión se discutirán y votarán los siguientes proyectos proyecto de ley 15 del 2019 por medio de la cual se modifica la ley 1922 del 2018 estableciendo la revocatoria la medida de aseguramiento seguida a votar la disposición del proyecto de ley 98 del 2019 del Senado 287 del 2018 por medio de la cual se establecen las disposiciones transversales a la rama ejecutiva nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y funciones administrativas para la racionalidad del trámite y se dictan otras disposiciones proyecto de ley 32 del 2019 del Senado por medio del cual se garantiza el derecho fundamental a la impugnación al principio para la validad y se dictan otras disposiciones proyecto de ley 13 del 2019 del Senado por medio del cual se adiciona un artículo nuevo a la ley 1712 del 2014 de ley de transparencia y el derecho a acceso a la información pública nacional proyecto de ley 9 del 2019 por la cual se desarrolla el artículo 22 de la Carta Política Colombiana teniente al derecho y al fundamental de la paz y se dictan otras disposiciones proyecto de acto legislativo 14 del 2019 de enado por el cual se reconoce el campesinado como sujeto de derechos se reconoce el derecho a la tierra o la territorialidad campesina y se adiciona otras disposiciones sobre consulta popular proyecto de ley 20 del 2019 de enado por medio de la cual se modifican algunos artículos de ley 1448 del 2011 y se dictan otras disposiciones en el proyecto del 29 del 2019 de enado por medio de la cual se elimina la libertad condicional de la redención y demás beneficios judiciales y administrativos para quienes cometan delictos de sol y se dictan otras disposiciones proyecto de acto legislativo 9 del 2019 de enado por medio del cual se crea servicios sobre el para paz y se dictan otras disposiciones proyecto de acto legislativo del 2019 de enado por medio del cual se incluye el artículo 11 a dentro del capítulo primero título de la constitución política de Colombia proyecto de acto legislativo 4 del 2019 de enado por medio de la cual se reforma la constitución política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República proyecto de ley número 20 del 2019 de enado por medio del cual se adiciona el artículo 103 168 429 y se modifica los artículos 38 de la ley 599 del 2000 proyecto de ley 52 del 2019 de enado por medio del cual se define mecanismos de participación civil en instrumentos de coordinación concurrencia entre la nación y los municipios para la concentración de proyectos de explotación y exploración del subsuelo y recursos naturales renovables proyecto de acto legislativo 5 del 2019 de enado por medio del cual se modifica algún inciso el inciso segundo el artículo número 17 del artículo 150 de la constitución política proyecto de acto legislativo 15 del 2019 de enado por medio de la cual se reforma la constitución política de colombia el artículo 79 adicional del inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de las actividades de explotación y exploración minera el ecosistema de páramo proyecto de ley 91 del 2019 de enado por medio de la cual se promueve el respeto a la defensa de la dignidad de memoria de las víctimas de graves y meredicando otras tipos en el proyecto acto legislativo 10 del 2019 de enado por medio del cual se garantiza la aplicación de la silla de la silla para partidos corruptos proyecto de ley 108 del 2019 de enado por medio de la cual se regula el régimen de impedimentos y recusados del fiscal general de la nación proyecto acto legislativo 18 del 2019 de enado por medio del cual se modifica el artículo 242 de la constitución política proyecto acto legislativo 12 del 2019 de enado por medio de la cual se modifica el acto legislativo 1 del 1016 de la nación del proyecto de ley 143 del 2019 de enado por medio de la cual se ejecuta la revisión de pena privativa libertad entre el fortalecimiento y la formación de valores y los establecimientos de reclusión proyecto del 183 del 2019 de enado por medio del cual se crea el sistema nacional de prevención a atención a consumo sustancias psicoactivas necesitan normas sobre prevención de reducción y riesgo daño y atención al consumo sustancias psicoactivas proyecto acto legislativo 3 del 2019 de enado por el cual se modifica el artículo 351 de la constitución política proyecto acto legislativo 8 del 2019 de enado por medio del cual se reforma el artículo 49 de la constitución proyecto de ley 125 del 2019 de enado por el cual se modifica el decreto ley 12 de enado del 86 la ley 14 de enado 93 15 de enado del 2012 y se dictan otras disposiciones proyecto acto legislativo 3 del 2019 de enado por el cual se modifica el artículo 65 de la constitución proyecto ley 169 del 2019 por medio del cual se reforma la ley 1098 del 2006 relacionado con la medida de protección y adopción y se dictan otras disposiciones proyecto ley 162 del 2019 de enado por el cual se reglamenta la producción humana asistida procreación con asistencia científica y se dictan otras disposiciones proyecto ley 166 del 2019 de enado por el cual se reglamenta las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia se dictan otras disposiciones proyecto acto legislativo 17 del 2019 de enado por el cual se regula el instituto nacional de medicina legal ciencia forense como órgano autónomo independiente proyecto ley 164 del 2019 de enado por el cual se establece el marco de regulación y control de cannabis dentro de uso adulto con el fin de proteger la población colombiana riesgo de salud pública y seguridad asociada al vínculo con el comercio ilegal sustancias y coactivos que necesitan otras disposiciones proyecto de ley 179 del 2019 de enado por el cual se amplía el plazo para la comparecencia voluntaria de terceros agentes del estado diferentes de la fuerza pública ante la jurisdicción especial para la paz proyecto de ley 180 del 2019 de enado por el cual se adiciona la ley 975 del 2005 proyecto de acto legislativo 16 del 2019 de enado por el cual se otorga la categoría de distrito especial político cultural municipio de giras del departamento de cundinamarca fundamental a la objeción de conciencia consagrado en el artículo 18 de la constitución proyecto de ley 118 del 2019 de enado por el cual se prohíbe la maternidad subrogada con fines de lucro establecidas en parámetros generales para la práctica de la maternidad subrogada con fines altruistas proyecto de acto legislativo 19 del 2019 de enado por el cual se limitan los periodos de los miembros de los cuerpos colegiados en la elección directa proyecto de ley 151 del 2019 de enado por la cual se interpreta con la autoridad el artículo 191 de la ley 600 del 2000 proyecto de acto legislativo 7 del 2019 por medio de la cual se modifica el artículo 79 de la constitución política proyecto de ley 164 del 2019 de enado por medio de la cual se adiciona un artículo nuevo al capítulo séptimo el título primero del libro del código penal proyecto de ley número 08 del 2019 de enado por la cual se modifica adiciona la ley 199 el artículo 199 de la ley 599 atinente a las razones de la objeción presidencial por inconstitucionalidad e inconveniencia proyecto de ley 214 del 2019 de enado 029 del 2018 cámara por medio de la cual se crea el plan nacional voluntario de desarme blanco y proyecto de acto legislativo 01 del 2019 de enado por el cual se adiciona el artículo 41 de la acción política de Colombia el estudio de bioética y del derecho y para las próximas sesiones conjuntas que sean convocadas por las ambas comisiones se estudiará el proyecto de ley 5 del 2019 senado 10 del 2019 cámara por medio de la cual se adiciona medidas en materia penal administrativa en contra de la corrupción y de esta otra tipo de decisiones están leyendo los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión ordinaria de la comisión primera y el de las comisiones conjuntas primera el de senado y cámara señor presidente y citación de mañana se aclara primero presidente que para el día de mañana hay una citación a la a los ministros para que den concepto sobre el proyecto de ley a la señora ministra justicia el ministro del interior y a otros ministros y se dio la agenda no se dio la agenda yo la había puesto por aquí pero bueno a ver no está sobre el proyecto de ley que es sobre el proyecto de ley 32 señor presidente se levanta la sesión y se convoca para el día de mañana a las 10 de la mañana así será señor presidente